Es importante que exista esa formación porque sencillamente no existía antes. La mayoría de las personas nos formábamos a nosotras mismas con los recursos que teníamos a nuestro alrededor y a partir de únicamente la experiencia y está muy bien, es fantástico y a poder salir de algún sitio con una serie de conocimientos que te vienen dados que siempre son útiles. La industria musical en los próximos años se enfrenta a la Web3, que es la nueva generación de Internet, es la generación de las criptomonedas, es la generación del blockchain, es la generación de las estructuras descentralizadas. Es un sitio donde ya se ha movido parte no tan solo del negocio musical, sino también de los fans y los artistas con maneras diferentes de relacionarse entre sí, también de relacionar la producción musical y la producción artística. El perfil de profesionales que se van a necesitar, como siempre en la música, en la industria musical, se necesitan todo tipo de profesionales, más artísticos, de comunicación, de marketing, etc., pero se van a necesitar profesionales que tengan expertise precisamente en Web3, en blockchain y que se sientan cómodos con el uso de criptomonedas, tokens, etc., y que sean capaces de trabajar en estos entornos descentralizados. Mi masterclass de hoy básicamente consiste en explicar cuál es mi práctica profesional, que está a medio camino entre el comisariado y la comunicación, en el área de la cultura y el arte digital y la música electrónica. Yo creo que este tipo de masterclasses son como poner un catalejo o un periscopio a la vida profesional de los que nos dedicamos a esto y lo que podemos aportar es nuestra experiencia, nuestras vivencias, la manera en que resolvemos los problemas que se nos presentan y la manera en que abordamos los retos. La tecnología en el mundo de la música juega todo. Para empezar, cualquier instrumento musical, por muy sencillo y acústico que parezca, es tecnología y la historia de la música se escribe a través de los adelantos tecnológicos, que hay no tan solo a nivel de instrumentos para hacerla, sino también de soportes y formatos para reproducirla y, por supuesto, también en plataformas, formatos para comunicarla al mundo y también para escuchar. Cuando hacemos este tipo de masterclasses, este tipo de prácticas, podemos contar con la colaboración de otros profesionales que no están habitualmente en este tipo de posgrados. Ya de por ser un posgrado sobre industria musical, es muy difícil de encontrar dentro de la oferta educativa que hay en Barcelona o casi casi en España. Poder contar con profesionales que están en activo y más en el Sonardé, en este caso, pues para mí es casi un regalo. Lo que más me aloro dentro de todo el posgrado y todo lo que hemos hecho hasta ahora es darnos la oportunidad de conocer de primera mano con verdaderos profesionales que están trabajando en el sector, cómo trabajan, lo que se necesita en la industria actualmente, el trabajo donde está, para dónde se enfoca la industria musical en un futuro. Dentro de este posgrado de industria musical, una de las cosas que más estoy valorando es poder conocer todos los diferentes eslabones de la cadena de valor que hay dentro de la industria musical. Nunca hubiese pensado que dentro de una industria como la industria musical hay tantos eslabones dentro del negocio y tan diferentes, que nos permite especializarnos en una sola rama si lo deseamos o también tener un perfil más multidisciplinar a la hora de terminar el posgrado que nos va a permitir tener una visión muy global de todo el negocio y poder incluso elegir en qué sectores queremos especializarnos. Tenemos también la oportunidad dentro del posgrado de estar entre compañeros que todos nos queremos dedicar a lo mismo y que al final cada uno tiene su objetivo claro dentro del mismo sector y esto hace que entre nosotros también se crea una comunidad de networking donde se crean muchísimas sinergias sobre todos los trabajos y todas las prácticas que realizamos.